Usted hace un circuito turístico ya desde el año pasado. Coméntenos cómo es que nace esta idea, cuál es el objetivo de este circuito turístico. Sí, reconocer el trabajo que está haciendo en la Universidad Distrital de Mala. El año pasado ha tenido la motivación e interés de hacer el circuito turístico a través del señor Juan Manco, el señor Simón Mantilla. Hacemos una reunión con varias personas de la municipalidad y se proyectó lo que es hacer el circuito turístico Mala 2017. Ya vamos a tratar de trabajar el tiempo que queda con la futura gestión que venga que ya promueva el turismo externo en Mala. Y para esto nosotros estamos trabajando en el comentario del turismo interno para que los alumnos o las personas conozcan la localidad. Ya tenemos un mapa turístico en el cual los maleños podemos estar seguros que ya tenemos Mala, es un distrito turístico. Tenemos zonas en las cuales la gente de Mala tiene que conocer y valorar. Una persona que vive en una ciudad debe tener tres criterios. Conocer, respetar y valorar lo que tiene, lo que posee, con un valor histórico que tenemos este en Mala. Estamos seguros que esto va a ser un éxito en el futuro. Tenemos una zona, lo que se sabe es que es patrimonio cultural de la nación desde el año 1937, en la cual nosotros debemos valorar eso y también nos va a servir como imagen para que los turistas externos vengan a visitar Mala. Mayormente cuando se inicia la ruta turística con los alumnos, ¿qué lugares se visita? ¿Qué lugares recomienda usted a los oyentes a visitar cuando estén presentes en el éxito de Mala? Sí, tenemos varias zonas. Por ejemplo, empezamos en la Plaza de Armas, con la glorieta tradicional, la glorieta que nos ayudaron nuestros inmigrantes japoneses en el año 1914 aproximadamente. Tenemos lo que es el patrimonio cultural religioso, la iglesia matriz de Mala. Tenemos también lo que es la galería de alcaldes que está en la Universidad Distrital de Mala. Tenemos el templete de la Barranca, que este año, el 18 de agosto de 2018, cumplió 200 años de existencia. Tenemos también lo que es la Casa Hacienda 5, en la Rinconada. También tenemos una zona que está por desarrollar lo que es la parte turística, el encuentro de Francisco Pizarro y Dios de Almagro, en 1537, en la zona de los fracanales de la Huaca. Tenemos también lo que se decía, lo que es el Salice, el patrimonio cultural de la nación, con su centro arqueológico, las ruinas que hay. Y actualmente están haciendo, el Ministerio de Cultura está haciendo nuevas exploraciones ahí. Tenemos la Boca del Río, también es un punto muy importante, y lo que es el Cerro Salazarta. Y también a la vez podemos tomar como una nueva ruta turística lo que es el malecón de Gujama, con la playa de Gujama. O sea que hay varios sitios que tenemos, y todavía hay otros sitios que tenemos que desarrollarlos culturalmente para que el futuro sea punto de circuito turístico. Habría que mencionar también los platanales, ¿no? Una zona muy conocida y además que significa como el fruto bandera en nuestro distrito, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, me estaba olvidando, perdón. Los platanales, una zona bastante productiva para el distrito de Mala, con lo que es la capa friática, y también el Cerro Piñón, que está considerado como patrimonio cultural también. O sea, es una zona importante porque los que vienen a Mala, no solamente vienen a consumir los platos tradicionales, como el chicharrón, tamal, los pueblos de carabundo. Y ahí vienen a ver, ¿no? Dónde se producen los platanos. Los platanos maleños más bien conocidos a nivel interno como a nivel nacional de ese país. Hoy ha salido el sol y tenemos siempre un clima bastante cálido y seguramente mucha gente va a querer quedarse no solo un día, sino va a querer quedarse una semana con la familia. ¿Y cómo van las coordinaciones con los hoteles, los restaurantes, para poder fortalecer nuestro turismo? Profesor José. La pregunta, lo que haces tú, ¿no? Justamente, esa es el interés, la motivación que nos ofrece a nosotros, como maleños, para poder desarrollar esta actividad. Por ejemplo, para trabajar con PROM Perú, que promociona la ruta turística a nivel nacional, nos piden lo que es el circuito turístico, ya tenemos un mapa turístico, pero nos piden también cuáles son los restaurantes turísticos de Mala. A nivel de Dicentura, a nivel de Guacho, de la región, lamentablemente todavía no hay registros específicos de restaurantes de categoría, porque para que sea restaurant turístico tiene que estar en una zona considerada histórica, que tenemos acá ya por ordenanza municipal, tenemos la Panamericana, tenemos otra zona, pero tenemos que tener restaurantes de tres tenedores o cuatro tenedores a cinco tenedores para que sea considerado categorizado como restaurant turístico. De igual manera los hoteles, ya nosotros hemos hecho una primera capacitación con los restaurantes de Mala. Hemos convocado más de treinta y cinco restaurantes para hacer una capacitación muy formalísima turísticamente y signa la categoría de restaurant turístico, porque acá en la municipalidad vienen muchos turistas de afuera a preguntarnos cuáles son los restaurantes turísticos de Mala, o la recomendación es un restaurant turístico, pero lamentablemente no lo tenemos, ¿no? Igual manera de los hoteles. Nosotros próximamente tenemos acá, te informo, estamos trabajando para ya hacer una capacitación general a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MISETUR, para el próximo mes, para capacitar ya no solamente restaurantes, para agitar los hoteles, y posiblemente cómo se puede formalizar una agencia de viajes, ¿no?, que es necesario. Yo pienso que si esos tres factores, la comunidad, los comerciantes, los empresarios, toman conciencia de Mala, ya tendríamos que dar un paso importante para lo que es el turismo exterior. Mientras que más restaurantes y hospedajes se unan a este proyecto, creo que va a ser más fácil llevar a cabo este objetivo, y usted de repente tiene un mensaje para los amigos comerciantes, la gente que tiene su restaurante o su hospedaje, ¿algún mensaje en especial para que puedan contribuir a este progreso del distrito? Sí. Más de todo, invocar, ¿no?, a los empresarios, los empresarios comerciantes, tomar conciencia, ¿no?, al turista, el sitio existe cuando hay un buen servicio, ¿no?, cuando los locales están adecuados, ¿no? Creo que estamos en un mundo competitivo, globalizado, en el cual el servicio tiene que ser excelente, ¿no? Y eso es que nosotros debemos tomar conciencia, ¿no?, con otros lugares que ya no ganan en los que es el desarrollo turístico, y si nosotros queremos tener bastantes ingresos económicos, comerciales, debemos comenzar a invertir, ¿no?, invertir los que es el restaurante turístico, hoteles turísticos, que a buena hora te digo, ¿no?, ya están viniendo empresarios a invertir en lo que es hotelería, ¿no?, grande, de tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas, y próximamente acá en Mala ya tendremos de repente un hotel de cinco estrellas, ¿no?, como también el centro comercial de Blanco. ¿Por qué? Porque ya la población, la población ya aumentó, estamos cerca de 45 mil habitantes en Mala, ¿no?, en pocos años. Y hay turistas que están viniendo a Mala, sí, sinceramente lo digo a la comunidad, están viniendo turistas a visitar Mala, pero como te vuelvo a repetir, el turista no solamente viene a consumir chicharrón, tamal, o comprar plata, sino también quiere conocer lugares, y cuáles son los lugares turísticos de Mala, gracias a Dios lo tenemos, estoy muy seguro que lo tenemos, porque la persona, los niños o personas que están viniendo allá de Cañete, están viniendo a varias instituciones educativas, se quedan sorprendidos porque hay lugares que nunca han visto, que no conocían, y ahora sí ya la municipalidad le brinda ese servicio, ¿no?, a través de guiarlo, ¿no?, cuáles son las zonas turísticas, cuáles pueden visitar, y que lleguen a una buena experiencia de Mala, y próximamente esa gente van a venir acá a hacer visitas por su familia. Nuestra buena organización es muy importante para este desarrollo turístico, y cuando la gente viene también quiere llevarse un recuerdo, ¿no?, quizás tendríamos que convocar también a los artesanos, para que puedan llevarse a una artesanía, que identifique al distrito de Mala, esas creatividades que son en ellos, pues, un poco más factibles, ¿no?, o de repente por ahí hacer unos polos con lo que es el fruto bandera, ¿no?, de nuestro distrito y otras creatividades que se puedan estampar ahí, ¿no? Sí, de hecho, ¿no?, esa es la creatividad empresarial, la creatividad empresarial, ese tipo de fuente, como te digo, está por explotar, y pienso que si nos hacen un programa en conjunto, la municipalidad, con la comunidad, haciendo estas capacitaciones, promoviendo, difundiendo, porque ese circuito turístico, eso va a estar los centenarios que va a dar, es un medio de ingreso económico, de trabajo para la población. Profesor, ¿las lomas a mí se han incluido en este circuito turístico? Sí, como te digo, eso estamos, hemos visitado las lomas, la capital de la municipalidad, y hay que proyectarlo con un futuro punto turístico desde los meses de julio, julio, agosto y septiembre, ¿no?, para que la gente, por ejemplo, la loma que está en la parte de la guada, ¿no?, para arriba, es un espacio muy grande, ¿no?, en el cual venían antes los ganaderos de yaullos, ahí, muy bonito, tremendo, una zona muy turística, que puedes tratar de desarrollarse en el futuro, pues lo vamos a colocar también en el punto turístico. Claro, ¿no?, hay muchas cosas bonitas en nuestro distrito, y sobre todo, pues, la gente acogedora, la gente que hoy en día, pues, recibe hasta turistas internacionales, muchos amigos de Venezuela también, que están ya por acá, por Mala. Sí, yo creo que 800 venezolanos que viven en Mala. Y parece que quieren quedarse, ¿no? Claro, de hecho, ¿no?, como te digo, en 1914 hubo inmigrantes japoneses, que tuvieron un tiempo, y ahora ya emigraron a su sitio, ahora estamos con los inmigrantes de los hermanos venezolanos, ¿no?, que están viviendo en Mala, y que quieren desarrollarse también, ¿no?, y creo que también va a ser importante su apoyo. Lo que yo te digo, es que Mala, para mí, como maleño, Mala es un paraíso. Tenemos un clima temblado, que no pasa más de 26 grados de calor, ni menos de tan consejado de frío. ¿Y las playas también, profesor? Mala tiene la sensación, un valle hermoso, bendito, extensivo, bendito, pesquero, porque la naturaleza nos dio millones de dos minerías, y generalmente los ingenieros de minería se sorprenden, porque las minas generalmente están a 4.000, 5.000 metros de altura, y nosotros le tenemos a pie en la costa. No, claro. Tenemos mar, tenemos pesquería, tenemos agricultura, tenemos comercio. Agradecido a la señora alcalde, Rosalía y Palermo Piderodo, porque se ha preocupado no solamente por la educación, la salud, y ahora también por lo que es el turismo. Este año tenemos proyectado 20 circuitos turísticos, y para llevar a conocer a los alumnos, un bromeo de 1.200 alumnos, y, pues ya, de repente uno de estos viajes, todos los días viernes hacemos circuitos turísticos con los niños, los alumnos, ahí explicamos, ¿no?, cuál es parte de la historia, de los sitios que visitamos, ¿no?, lo que es el, por ejemplo, de Salite, valorar bastante, ¿no?, que hicieron la etapa pre-Inca, la etapa Inca, quienes estuvieron por acá en Estaciones Malas. Y, profesor, su palabra es pedida para Radio Bahía. Sí, este, saludar a toda la comunidad maleña, ¿no?, que nos está viendo, nos está escuchando, y decir lo mejor, ¿no?, para el desarrollo de Mala, el que colabore, ¿no?, sobre todo, tú me dices, ¿no?, a las personas que están encargadas, los que restaurantes, ir trabajando, es bonito comenzar un restaurante pequeño, porque también tenemos la sana ambición de que nuestro restaurante sea algún día una gran estrella en la cual nosotros brindamos un buen servicio de la comunidad, como también los hoteles, y a todas las personas que quieran el desarrollo de Mala, tenemos que apoyar, pero solamente es de poder desarrollar una ciudad con bastante educación, con bastante cultura. Bien, fue la entrevista del profesor José Zavala, responsable del área de turismo de la Municipalidad de Isidro de Mala.